La grabación en vivo y a todo color, listos, en el plazo de los gallos, ciudad de Puebla Estamos listos de muy buenas noches Damas y caballeros Que todo mundo se divierta Estamos iniciando ya Un 5 de mayo Muy diferente a todos Dando sea que nos invade Hoy tendríamos que tener a grandes amigos, a grandes personalidades Hoy las cosas son diferentes Mas sin encambio Desde aquí amigos míos Le mandamos un abrazo Un saludo A toda la gente que los ve En dos diferentes puntos En la República Mexicana A la gente que los ve En la Unión Americana Los Ángeles, California Sí señor Nueva York Indiana A toda la banda que hace posible Hoy estamos aquí en este gran evento Conducciones Vázquez Mirad amigo Juanito Vázquez Demi Vázquez Don Eliseo Vázquez Estamos iniciando Con cariño y con respeto A todas aquellas personas Que se han adelantado del camino Aquellas personas Que ya con otra forma Ya no están hoy con nosotros Un reconocimiento grande Desde la majestuosa Hasta los gallos Ciudad de Puebla Javiercito Barbosa Soy Lopan Cantan Bienvenidos Todo listo ya Sale, sale, sale En este momento Se encienden las redes sociales Compartimos el video A través de la página oficial El Internacional Javier Barbosa Soy Lopan Cantan Oficial Iniciamos Buenas noches Y que todo mundo se divierta Damas y caballeros Este va con mucho cariño Con mucho respeto Una dedicación especial A todas aquellas personas Que se han adelantado del camino Aquellas personas Que ahora ya no están con nosotros Se las dedicamos Un año completito de la pandemia 2020-2021 Esta plaza de los gallos Tendría que estar llena Tendría que estar repleta De gente De amigos Familiares Compañeros de trabajo Ahora solamente Nos queda recordarlos Con sentimiento Con gusto Y esta rola Que se va directamente Hasta el cielo Con mucho cariño Y con mucho respeto Al señor Miguel Martínez Sonido samuray Porque Puebla Y los poblanos Siempre serán De Miguel Martínez Y la banda sabrosa Aquí iniciamos Y que todo mundo se divierta Hasta arriba Hasta arriba Miguelón Sí señor Vamos a bailar Y que suena la guansomanía Sale Mira si iniciamos Vamos a bailar Para Iván García Baila sonidera Toda la banda hasta Tijuana Vamos a bailar Estamos en vivo A través de la fleximanía Mi compadre Geo Sí señor Jotan Buena hermosa Francis Allí es de Chichuca Puebla Jotan Vamos a bailarlo Vamos a dedicarlo A aquellos corazones rotos Aquellos corazones Que no con el consuelo Porque viene un angelito Allí en el cielo Sí señor Jotan Esta noche con cariño Para mi muertito mix Rubensito Barbosa Por los siglos de los siglos Y esto se llama Recordando A un samurái A un guerrero Sí señor Jotan Vamos dice El que le abrió el camino A todos los poblanos Ahí vamos atrás de él Por los siglos de los siglos Jotan Sí señor Para los pequeños sarginis Va con el Toluca César pro de Vilanda Toda la banda Sí señor Jotan Mi compadre el Bogar Buenas gracias Bogarcita bebé Mi compadre Uriel Reyes Todo su cuerpo técnico Gracias Para todos mis inactivos Mi compadre el Chaco Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Barco de Vitor A luchar A soñar A cumplir nuestras metas Para Michelle Acherita Sí señor Qué sentimiento Qué buenos recuerdos Aquí en Plaza Los Gallos Vamos dice Jotan Esta noche Issa Galicia La chica La chica sonrisa La chica sonrisa La chica sonrisa Aquí donde haría la bandera Sabrosa Sí señor Jotan Recordando A toda la banda A dicha y aferrada Al más sabroso Jotan Esta noche un pequeño Y sencillo homenaje Viene de corazón Mi compadre Robert Todos los huesos Sí señor Su despapanante Miriam Mi compadre Jotan Jotan Mira que sabroso Vamos a bailar Esa noche Recordado a un samurái Sí señor Jotan Cuantos sentimientos encontrados Cuantas ganas De ver a aquellas personas Aquí en ese gran recinto No nos queda más que recordarlos Con cariño Con amor Para Cadina Minelli Toda la banda Sí señor Para mi no es la manjatera Hasta Tijuana Para mi chava hermosa Los mansos manjateros Díaz y Díaz y Jotan Jotan Esta noche Vamos a ver a Lopera Mi hermosa Campanita Márquez Toda la banda De la ciudad de México Ahora Jotan Qué bonito Jotan Sentimientos Garita Minelli Para Chiquirelli Para Chiquirelli La cómica del sabor Cite negro Animal Rodrigo Para los chicos Fulever La famosa Karen Subanto loco enamorado Todo el barrio de Carmen Atlixco Puebla Jotan Jotan Para la señora Adriana El grito Para la fleximanía La música sonidera Jotan Para mi compadre Radio Latino TV Toda la banda Jotan Sonideros muy viviendo Sí señor Jotan Recordando A un samurái Con los primos del silencio Como la goza Y que suene Como retumbaba La plaza Los gallos Con mucho cariño Recordamos Ese aniversario De Javiercito Barbosa Esas palabras De Miguel Martínez Siempre en el corazón Jotan Esta noche Para los casi guapos Cuidados en la escala Para los guinos y quiesitos No la van a bajar de la antaño El famoso Gometín El hijo del huesos Y me despaparante Y me despaparante Miriam Mi copa del hueso Y que suene Como cuando tocaba Miguelito Aquí los gallos Orfe Christian Muev Can Man La Croce Esta noche Un sencillo homenaje De corazón ¿Cuál se oye más perrón? Dime Miguelito ¿Cuál se oye más perrón? El Miguelón Por los hilos de los siglos De contra el 5 estamos A lo que hay llegamos Por Manhattan Ya nos reportamos El pequeño fluxito Pantamá y Brenda El aluche Todo el barro del alto Manhattan Vamos a bailar Para mis carnetos kids De Ribis de la Vega Don't los gouts forever Mi compadre Luba Aquí celebraba su cumpleaños Si señor Ahora Manhattan Diego Liza Esta noche Para mi hermosa Benito Minor Dos bandas de antaño Vanillo y Sito Desde Phoenix Arizona Java Rebels Plus Los carnetos kids Toda banda Sí señor Sí señor Buenas noches Hola gente del barro de la Chipotla Gracias Todos los huesos Y compadre los huesos Juan Su despaparante Miriam Palinja Rayo ¿Cómo estás mi rayo? Chele galleta Sí, cómo no Vamos a echarlo a ver Bueno los amigos Estamos muy contentos Tenemos sentimientos encontrados La verdad que Es una fecha muy difícil Para los poblanos Este evento Tenía que estar llenísimo 5.000, 6.000 personas aquí Entonando muchos signos de guerra Tal vez Muchas cosas Pero bueno Vamos contentos En este programa Queremos dedicar rápidamente Unas mañanitas especiales Con mucho cariño Con mucho amor Con mucho respeto En este programa Sí señor Amigo El famoso David Sí señor Que hoy está cumpliendo Ni más ni menos De 42 añitos Felicidades a mi compadre David En este programa Estas mañanitas Que se van hasta San Luis Potosí Para el amanejo Set Hoy es su cumpleaños Y a mi compadre David Vázquez Que siempre Que esteja su cumpleaños Aquí en Plaza Los Gallos Una disculpa La banda La verdad Estamos con mucho sentimiento Estamos con el corazón Partido Pero estamos contentos De que la banda Esté viendo estos Estos videos La banda Desde su casa Se esté divirtiendo Gracias Hoy cumpleaños David Vázquez María José Hasta San Luis Potosí Sí señor Porque el oficial Especialmente A los sonidos Del barrio Por su primer aniversario De parte De Sonido Mancantar Y el solitario Najera En este programa Bueno Los amigos Míos Vámonos Rikis A la música Porque el tiempo Se nos viene Encima Vamos a dedicar Este tema A toda la banda Banjatera Que nos acompaña Con el nuevo estilo De Javiercito Vamos a ver A las huepas Renovadas Corregidas Y aumentadas Vamos a ver A los ricos Cumbia 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 para los bailadores Vamos a ver A los ricos Salte la rueda Con toda la huensomanía Toda mi gente Sabrosa Si señor Mi compadre Bocarsito Ándale Bocarsito Vamos a echarle alegría Vamos a dejarle tristeza Venga la cumbia Cumbia de Colombia A la mención De caballecito Vamos a bailar Sabroso Si señor Venga los bailadores Para León García Para Hernán Reyes Para Firmino Ramos Y toda la banda Tiene que sabor Tiene que sabor Tiene que sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Unos bachateros Vienen a motivar Con la banda arriba Vamos a gritar Huepa Huepa Salte Bienvenido Ahora Mancata ¡Horale! Vigo para el Luisito Para que se acuerde Cuando era Pequena chiquilladas Hasta no panucas Las ganas Si señor Mancata Cuando era huespero Vamos a hablar La señora Adriana Mi compadre Geo Geito Dígase Mancata Qué bonito Estas son las cumbias Tocadas Por el dedo de Dios Moncata Mancata Para mi compadre Marín Y su amor Manecita Hasta Guadalupe Victoria Si señor Mancata Qué bonito Mancata Vamos a ver la cumbia Dami Vázquez Feliz cumpleaños María José Ayer salió el Photoshop Si señor Mancata Mancata Para Rodrigo Rece Vigo para el virus Acá Mancata Esta noche Lo hablo del restaurante El burladero Para los venceros sonideros Vienen Arturo Arturo Eglise Mamado Consuelo El pini La pera Ahora Mancata Buen décimo Buen décimo Buen décimo Sánchez De Arturo La familia Mejía Mejía Vázquez Arturo Xochis Y Jesús Valentina Si señor Mancata Qué bonito Oigan los bailadores ¿Cómo? Oigan los bailadores Bailan Oigan los bailadores Júñe de Colombia Oigan los bailadores A la versión del camioncito Oigan los bailadores El famoso Chapa Buen décimo Oigan los bailadores Si señor Mancata Dísese Esta Galicia La chica sonrisas Para Mary Mix Va mi masa rojita Vamos a ver Mancata Mi compadre Mi sillo Vamos a ver Cuán era buen pero Dísese Esta noche Va el pandita Va la gente de las ganas Victoria González Vamos a ver Mancata Mi compadre Julio Reyes Va a querer Concelación Viene Mancata Va mi gente Julio Scumbia Ya está preparándose Si señor Mi compadre Julio Ahora Mancata Y que se motive la banda Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Dale No te No te Tocan el camioncito Al estilo del huepa Cuando concedió del sabor Que hable ese de sí señor Con la chica sexy manía Pachá Barbosa Van mi hermoso Saiyajin Mi compadre Robert Todos los huesos El hueso es Juan Su despaparante Miriam Mancata La señora Adriana Ya también es huepera Si señor Mancata Mi compadre París Y su amor Y su amor Valencita Hasta cuando No hay victoria Ahora Mancata Como dice Para Mari Mañanita El huepa Siempre hay camioncito Siempre hay camioncito Están Marcosas La reta Bajatera Tiene Tiene Vale Mancata Y aquí comparten Los bajateros Mancata Una cumbre de Colombia Tocada por el dedo de Dios Carenteamos Para los locos Para los brazos de Miranda Niños 310 El famoso virus Si señor Mancata Van en las reyes Toda la banda Para Vicky Toda la banda Mancata ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Vamos arriba! Mancata Para los niños 310 Go de Miranda La banda legendaria Aculco Estado de México Almagrad de Juárez Niños sin pincel Perrón Mancata Sí señor Vamos a bailar Mancata Ya policía No le ponga Tocale Mancata Ándale mi cuñado Cooper Cooper de vos Vamos a bailar Mancata Sabroso 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 Para los maquitos 16 Niños perdidos Sacambay Toda la banda Para Crossy Toda Quindalli Hasta Trascadita la Bella Sí señor Mancata Para mi hermosa Briz y a ver Pobre Algarios Coñón Cdc Jamalí de Beluca Mancata Para el Ip Piña del Futuro Todos los Cuellos Negros Sí señor Mi compadre Luba El Geo Lo he hecho la banda Ahora Mancata Continuamos delante Que todo el mundo se divierta La presencia hoy Plaza Los Gallos Balecito Marbosa Todos los inactivos Rifando Controlando Palinja Rayo Ya viene su dolor de cabeza El Inge Rayito Próxima semana Duena Duelo El Pollo Mancadero Hidalgo Chávez Reverdes Reverdes Plus Anice Fuerteca Mi consentida Ya nos acompaña Gracias El Loco Forever Y Vamo Amor Su amor es Víctor Mi compadre Robert El Hueso Es Juan Sí señor Su desbapanante Miria Toda la banda Hueso María Sale, sale, sale Sigue, sigue, sigue Vamos a seguir compañeros Continuamos de nuestra noche Es súper especial para ustedes La presencia hoy De Javiercito Marbosa Niños y Pines Toluca Los niños de Amoraba Rosa Juanito A Meca Meca Mi hermosa Benito Minor Vamos a la música Vamos a hablar Un tema peruano Vamos a dedicárselo Especialmente A Benito Licillo A la banda Que nos acompaña Para que empiece A abrir la rueda De los temas Que Javiercito Ha seleccionado Para su banda Mancatera En esa obra Súper especial Así que vamos a dedicárselo A toda la gente Que está En la expectativa De la música Nuevecita Disco de importación Escúchalo Esto lo hemos titulado La segunda parte El cóndor pasa Licillo Y toda la banda Vamos a empezar a bailar Un tema peruano Para la banda exigente La gente que espera La buena música Para mi enfermera favorita Mi cochinito favorito Stephanie Mami's de Mami's Ingobernables Ahora Jotan Escúchala Escúchala Para la guitarra Jotan 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 Moreno Vamos a bailar Venga la guitarra La música de Perú Vaya García Para venir el virus Indomables Dona RG Sí señor Escúchala Para Milena Majadera ¿Cómo lo dicen? Jotan Para Chispita Niños perdidos de Camay Para Vanessa Islas Todos los huesos Y las huesas sabrosas Pides papá De Miriam Escúchala Esto se llama La segunda parte El cóndor pasa Échale el licillo Sí señor Para mi hermosa Campanita Márquez Go Escúchala Batasana Tipos Desde Quetzalapa Valgonchito Pablo Larios Galena Majadera Instagaliza Las chicas sonrisas Centro Escúchala Chula guitarra Guitarra peruana Vamos a bailar Escúchala Así lo baila Para mi fondera La lena Majadera Sí señor Para el chá Barbosa Para Marisita Islas Instagaliza Las chicas sonrisas Manny Díaz A hoy Escúchala 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 Que chulada Para mi compadre Puebla Larios El Cobra TV Dice así Chulada 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 Escúchala Escúchala Chulada 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 guitarra Para los amores sabrosos En Chispita Van a son las 13 Y se fue Puebla Díguez Salty Salín Potosí Van a Rodrigo RS Y la gente con chispa Mica Rodríguez Chulada Próximamente Elón Guanajuato Producciones Vázquez Allá nos vemos Conducción completita Sí señor La señora Adriana Para Jengito La Plexi Manía Vamos a ver Chulada Ahora Jengito Sopran Mi compadre Bogacín ¿Me ves? Adelme, Bogacito No se duerma No se duerma Voy Para tardarse a salir Potosí Ven, seguidores Javiercitos Y Toñito Desde el Capulín Sí señor Sopran Mira qué chulada Hoy Qué chula guitarra Para mi niña Vine en la mancatera De Chavalgosa Viña de Vareja Sí señor Mi conchico de Donacuista Esa noche Y su cochinita favorita Vamos a hablar Sopran Una cumbia Desde los Andes peruanos Venido Minor Sopran Vamos a hablar Sopran 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 Para los esteros del sabor Bayo Pantera y Yaldito Para Mayita Medina Lobby Zandi China Para Olivares Robe Chuy el Chango Balbebuki Pobo Boca Chica Panda Sidney Quimena Barron Sopran Y Alex Barron Y Maricio Balbamos Suicillo Y compadre Memo Sí señor Sopran Subale compadre Mi compadre Robert El Huesos One Qué bonito Una chula peruana Para mi compadre Vamos a hablar Van el Sina Toda la banda Sidney Venga la guitarra Luisillo La música peruana Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Los viejos Tiempo Luisillo Como me le gustaba Mi huertito Allí en el cielo Provencito Barbosa Vamos rico Sopran Qué bonito Cumbia Peruana Vamos a hablar Mi huertito Venga sí Mi huertito Venga Su amor Leina Su amor Veina Acachonuda la bella Este chato ya vio quien está tocando Ayer es ni más ni menos que mi compadre Javier Parcosa Oiga este chato Si señor, si señor, mi compadre Geo La fleximanía, la mejor música solidaria Ahora, sa, sa, sa Que chulada, una cubria del Perú Ah, que bonita Bueno, los amigos El tiempo se nos ha venido encima Tenemos un temita Víganos a pasar camas y mirófonos A mi gran amigo Julio Y el Julio Scumbia Ya están listos y preparados Bueno, el pedido con Diosito Con la pericencia de Guadalupe Un año más de vida Un año más de labores Gracias a la gente de Prociaciones Vázquez Como siempre, marcando la diferencia Próximamente nos vamos a salir Potosí León Guanajuato La Gira Manjantera A mi compadre Robert Que Diosito me lo bendiga Gracias A todas las manos de los huesos A todas las manos de los huesos A todas las papadas de Miriam Para mi compadre John de Wissiluca Que próximamente estarán Aondeando la bandera Está morena y sabrosa Con cambiecito barbosa Gracias Para Jesús Meneses Para el Chiquirín Chicos Forever Su convenio El sabor ya nos acompaña Para Marín Para Flexi Suits De Manesita Islas Con mucho, pero mucho Amor A Kijo O Manches Bueno, pues amigos Rápidamente la música Uno de los temas Que hemos trabajado fuertemente En todo lo que es el año 2021 Vamos a recordarla Esto nos dice Esto es la fórmula perfecta De la cuncuncuncuna Epa, epa, epa Los cañas del sabor Los cañas del sabor Epa, epa Los cañas del sabor Vamos a ver a los poblados Y su música Los cañas del sabor Esto se llama Los cañas Las cartitas Los de amor Epa, epa Epa, epa Los cañas del sabor Mi compadre Gus Los cañas del sabor Toda la banda Los cañas del sabor Epa, epa Venga, las cartitas De la cuncuncuna Los cañas del sabor Epa, epa De la cuncuncuna Los cañas del sabor Dice así Ahora Guitarra Mira que bonito Para mí a José A todos aquí cuando sí Hoy en su cumpleaños Y a mí así es Conce 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 Para elige Beto Vázquez A San San Quilón De la cuncuna De la cuncuna Dice al amor Venlo a buscar Isaac Alicia La chica, sonrisas María Ñita Guapa María Ñita Cuncuna ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Conducciones Vázquez David Vázquez Juanito Vázquez Don Eliseo Por los siglos de los siglos Todos los emperadores de la rumba Para mi hermosa Fernanda Llegó mi compañero Duplas Toda la compañía Tiene el cabecito Toda la vida Así Venga las cartillas De amor ¡Guitarra! ¡Viva el señor! ¡Sontra! ¡Va! ¡Va! ¡Sontra! ¡Viva la guitarra! ¡Esto es tu cumbia! Dos más de las cuatro de Sontepay Para Chimpe, Valencia Valencia Islas Demostrando a las copias del sabor De cabecitos y señor Vigo para el cobranarios ¡Ahora! ¡Sontra! ¡Venga todo a los Bresarios! ¡Viva la guitarra! ¡Viva el señor! Viva el señor ¡Viva la guitarra! ¡Esto es tu miento! ¡Viva la guitarra! ¡Vamos, Rico! ¡Bien, Riquelme! ¡Ahora! ¡Alcantan! ¡Ándale, porque así me ven! ¡Vigo para Uriel Reyes! ¡Qué bonito! ¡Chulada, Muriel! ¡Vamos a ver! ¡Alcantan! ¿Qué quiere hacer mi primo, Muriel? ¡Para Viviana! ¡Alcántara! ¡Para Mario Muñoz! ¡Cuál es Lupe Flores! ¡Para Guilichica Sexomanía! ¡Todo lo quita la bella! ¡Cuál es la Soña Vegas! ¡Toda la vida! ¡Todo lo quita la bella! ¡Ahora! ¡Este ya es un clásico, panjadero! ¡Vale Callejeros! ¡De la 17! ¡Para Guilichica Sexomanía! ¡Todo lo quita la bella! ¡Sí, tío! ¡Por qué me dejaste! ¡Todo lo quita la bella! ¡Ay, en Toluca! ¡Para mi cochinito favorito! ¡Ven, Tomaso! ¡Conchito! ¡Ven, de Tordajuista! ¡Ven, Tordajuista! ¡Ven, Tomaso! ¡Para, más tan frases! ¡Ven, por Garcín! ¡Por mucho, para mucho! ¡Apor! ¡Ven, Tomo! ¡Ven, Tomaso! ¡Ven, Tomaso! Los vivos del silencio Guitarra Para Miguel Carreto Friado Samurai Para Wendy Mi Amor Atentamente Ángel Para Chacha de Santiago Todos del Güello Sacosas del Sabor Para Rubí Hernández Si señor Un tabachito Vamos allá Manhattan Venga Sabroso Y así Manhattan Solideros En Movimiento De vez Viva Manhattan Ahora Échele mi licuillo Próximamente el show valer De Gabrielcito Abriendo la rueda Venga 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 Para mi copa de Geo La Fleximanía Para Cine Adriana Para Geigeito Muchas gracias Siempre La compra Saboray Palma Salve Pal vorig Valvo Sin el Duplas Don Alba Manía Para mi amor La lena Macetera Miguel Gracias a ustedes A todo el público de Javiercito Para el hermoso Eli Se necesita La chica del momento Ahí en Ciudad Cerdán Muchas gracias Para los camaraditos Para el palo Para la industria Para la pideleja Todo Puebla Van y se canse en Huamantra Borra 312 Ahora vamos a caerle Hasta Huamantra Barra Fita que ya es manjadero Si señor Guitarra Vamos a bailar Dice si Les regañas el sabor Y agoniza Sonido manjada Damas y caballeros Tomamos gracias Así lo recordamos A un grande de la música Solidaria Puebla Ahora hay una leyenda Si señor El señor Miguel Martínez Con mucho cariño Con mucho respeto Allí en el cielo De su banda seguidora La gente de Puebla Don Luca Don Luca Las Gala Veracruz Veracruz Hidalgo Lo recordamos Este 5 de mayo De ahora adelante La historia de Puebla Será diferente Pero por los siglos De los siglos Seguiremos recordando Su legado Su legado Su música Su ritmo Y su sabor Con cariño Homenaje Hasta ahí arriba Miguel Martínez Sonido samurái Si señor Y que suena la banda ¿Cuál se oye más perrón? Gracias Nos vamos en la próxima Gracias a toda la banda